¿Qué tal gente? Hoy día vamos a ver el unboxing y la reseña de este mouse especial para juegos, el Logitech G203 Pues bien, vamos a abrir el mouse Y pues no me resistí y ya como vieron ya lo tuve que abrir, sí señores, no les voy a mentir Pero vamos a ver con ustedes qué es lo que trae por aquí, ¿ok? Trae pues su bolsita, la G ahí de Logitech Pues aquí tenemos el mouse propiamente dicho, en color negro, también hay en color blanco si no me equivoco Logitech G203, Prodigy, ahí está El cable es de plástico, no es trenzado, pero sí se nota que es de buena calidad, ¿ok? Ahí están las ambas partes, así y ahí, ¿ok? USB, por supuesto, cuenta con 6 botones El de aquí que es dedicado al cambio de DPI El scroll, la rueda, dos botones a los laterales Y por supuesto, el clic izquierdo y el clic derecho, ¿ok? Tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo Hablando un poco de las especificaciones, acá nos menciona que tiene un máximo de 8000 DPI Y un mínimo de 200 DPI También nos mencionan que están puestos pruebas con más de 10 millones de clics Dando los botones izquierdo y derecho También nos trae por aquí un pequeño manual Aquí están, está en español, perfecto En inglés y portugués Ahora mismo vamos a ver las funciones de este mouse Que también es RGB y tiene su propio software Pues para hacer algunas configuraciones más, ¿ok? Vamos a la PC Y bien, ya estamos aquí en la PC Primero vamos a instalar el software Se entran a la página de Logitech Lo voy a dejar el link ahí en la descripción del video Se vienen hasta aquí abajo Donde dice 6 botones programables Dan a descargar el GitHub Y listo, descargan el programa Lo abren y lo vamos a instalar con ustedes Ahí esperamos un rato El mouse simplemente lo he colocado al puerto USB He venido a la página He descargado el software Y pues como ven estamos instalando para hacer las configuraciones Listo, damos instalar a iniciar Aquí le damos en siguiente Siguiente Iniciar GitHub Activar el análisis Pues bien, me parece bien Le damos en sí Ahora le damos aquí Me parece que en X Ahí está perfecto Creo que ya reconoció Y nos aparece la marca El G203 Prederminado ¿Ok? Nos reconoce algunos juegos Nos vamos aquí a configuración Y pues como ven aquí podemos configurar algunas cositas Empezar el programa tras iniciar sesión Yo creo que aquí lo desactivamos Desactivar iluminación Y etc ¿Ok? Estas son cosas como acá más generales Lo más importante es acá ¿Ok? Le damos aquí al logo Y aquí nos aparece estas opciones Y aquí pues vamos a activar aquí la cámara Pues bien Aquí lo van a ver a un lado de la pantalla Entonces en el efecto de la luz Pues en ciclo Para que vaya cambiando solo lo que es el color Si elegimos uno fijo Aquí ya nos salen las opciones para ponerle No sé, un rojo Por ejemplo Ahí está Ahí están viendo que están en color rojo Pues un medio morado Azul Amarillo Y ahí ya como ven Pues va cambiando según lo que vayamos eligiendo Ahí Bonito Elegante Yo lo voy a dejar ahí en color rojo Esto es en cuanto a lo que es la luz Y como ven Está en español Eso es lo bueno Así que No vamos a tener problemas para seguir configurando Aquí podemos asignar otras funciones Al clic principal Clic secundario Al clic del botón central de la rueda Al clic del DPI Que es este Le podemos asignar otra función Que no sea la de cambiar DPI También el botón de los laterales El que está adelante El que está atrás Todos Todos los botones aquí los podemos configurar Y asignarlos a alguna función de Windows Ok Por supuesto en los juegos también Lo puedes configurar Ya en ese caso Desde los ajustes Pues del propio juego Por aquí otras funciones más Las del DPI Si apretamos el botón del centro Como ven Que es la de cambiar DPI Pues aquí nos va cambiando Entre 400 Que es más lento Como ven Ahí Está mirando la pantalla 800 Ya se siente un poco más ligero 1600 Está perfecto Para mí está perfecto En 1600 La velocidad es buena Ok Y ya 3200 Que es mucho más rápido Que supongo Que es muy importante Pues en algunos juegos O que se yo En algún otro programa Pues que ustedes requieran Mucha velocidad Y pues nada Así de fácil Es la configuración De este mouse Ok Le dan clic En cualquier lugar Del dibujo del mouse Y nos lleva a las configuraciones Y aquí en la ruedita Otras configuraciones adicionales Muy bien Así de fácil Cerramos el programa Anteriormente usaba Otra voz del Logitech Uno normal Me iba perfecto Pues lo cambié El de aquí También tengo La reseña de este mouse Ahí está apareciendo El link arriba Vayan a verlo si desean Es inalámbrico Es recargable No es con pila Es recargable Con batería Bueno Los botones silenciosos Pero el scroll Se me falló A los dos meses Más o menos Y por eso pues Opté por adquirir Este G203 Del Logitech Ahora mismo Vamos a probarlo En un juego En este caso Fortnite Ok Que es muy popular Y pues para que vean Cómo se desenvuelve Más que todo Para que vean Que estas funciones laterales Pues si sirven Ok Pues porque como ya saben Es un mouse Básicamente pues Dedicado para juegos Pues bien Estamos aquí ya En Fortnite Un modo libre Nos vamos a ajustes Y aquí en el teclado Pues vamos a configurar A ver Para el botón Lateral De el de aquí Adelante Atrás El de atrás Pues pienso ponerle El de A ver El de la herramienta De recolección Ok Este de aquí Apretamos ahí Porque se me hace Un poco más cómodo Y el de adelante Vamos a poner Como Vamos a poner El de la trampa Vamos a confirmar Y listo Vamos a probar A ver Vamos a construir Perfecto Perfecto Entonces damos Ahora aquí El de acá Y listo Cambia A la herramienta De recolección Perfecto El de aquí Era de la trampa Pues no tenemos Trampa para poner Vamos a colocar Vamos a colocar Solo para probar El de agacharnos Ok Ahí le damos Confirmar Guardar Es agacharse Mientras construyes Ok Entonces ponemos ahí Apretamos el de adelante Y ahí se agacha ¿Ven? Perfecto Se agacha Se agacha Cambiamos Armas de recolección Perfecto Pues bien Va muy bien Cambiamos el DPI Así está Estamos ahora en 3600 Súper rápido 200 Poco lento 400 1600 Y el 3600 Yo lo dejo 1600 Me parece Perfecto Y pues bien Amigos Así como en Fortnite Pueden usar Aprovechar Estos dos botones Laterales El botón Del centro También lo pueden Configurar Por ahí Para algunos Juegos Pues los que Más les guste Y bueno Si quieren Echarse aquí Unas partidas Pues ahí aparece Mi nick Me pueden agregar También tengo El canal De J Games Que es de Puros juegos Así que Vayan Y síganme Ahí también Se van a divertir Mucho Y pues nada Amigos Cualquier duda Ya saben Está ahí El canal De Telegram Pueden preguntar Lo que deseen Síganme en las redes sociales Y nos vemos En un próximo video Bye bye No olviden Que para cualquier Consulta o duda Nos pueden inscribir Por Facebook Que ahora le está Apareciendo en la pantalla Y también pueden Seguirnos a través De nuestra red social Instagram Recuerden Suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Y darle Like al video